Para quienes tienen cultura del ahorro de repente en momentos de emergencia, claro que ayuda. Ahorrar es un hábito que ayuda a salir de algún apuro económico, pero esta práctica se ha vuelto más compleja ante la pandemia que vivimos este año y que posiblemente se extenderá al 2021. Está muy difícil, así con un salario tan bajo que el promedio es de 120 pesos, es imposible, la verdad es imposible que una persona pueda ahorrar ni siquiera para salirle alcanza, la verdad, se van al día exactamente. Esta estrategia financiera consiste en destinar una parte de los ingresos para usarlos en planes futuros y sirve para solventar dificultades económicas, imprevistos o para materializar algún sueño sin necesidad de adquirir una deuda. Cada parte que nos llegue en nuestro negocio, pues lo vamos metiendo, lo vamos ahorrando, porque así ya nos salimos para estar gastando dinero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, en México existen 79 millones de adultos, de los cuales solo 12 millones ahorran de manera formal, 24 millones lo hacen en medios informales como una tanda, y 25 millones prefieren los mecanismos formales, mientras que 10.4 millones no ahorra. Ahorita he ahorrado más que en otras ocasiones, porque por ejemplo cuando no estábamos en pandemia, pues que salíamos con los amigos, que íbamos al cine, muchos de ese tipo de gastos que ahorita no los tenemos porque no podemos ir, bueno, a lo mejor sí podemos, pero es lo ideal, entonces no lo hacemos y estamos ahorrando bastante en esa parte. Este 31 de octubre fue el Día Mundial del Ahorro, fecha que se formalizó en 1924 con la intención de promover el ahorro como mecanismo para alcanzar un mejor nivel de vida. Día Mundial del Ahorro